para formular preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, estoy de este lado, no por economía de distancia, no por posición ideológica, aclaro. Y entrego un saludo de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Y bueno, mi pregunta, dándole la bienvenida, por supuesto, al licenciado Barlet, tiene que ver con el huachicol eléctrico. Este ha sido un problema que ha venido al alza y que ha crecido en la incidencia ocasionando pérdidas por el robo de energía eléctrica. Es sin duda un lastre para nuestro país, en especial para la empresa que usted dirige, ya que las pérdidas no técnicas, esas que conocemos o las hemos denominado robo por diablitos, sumó en el primer semestre del 2018, 25 mil 700 millones de pesos. Que además si se suman a las pérdidas de las, aquellas que sí son técnicas, que tienen que ver con la propia transmisión y distribución de la energía, pues nos da un total de pérdida para los mexicanos de más de 60 mil millones de pesos. Pregunto y partiendo de que la idea que hoy se pueda pensar que aún al incrementar las penas por el robo de energía eléctrica no tendrá un impacto significativo, porque también se tiene que reconocer que el delito se agrava con la complicidad de los encargados de la vigilancia de estas prácticas, sobre todo cuando existe un servicio con deficiencias que lamentablemente facilita o permite la electricidad, esta obtención de electricidad de manera ilegítima. Por lo tanto le pregunto, y dado que la prioridad es rescatar la Comisión Federal para todos los mexicanos, ¿qué acciones se han emprendido en esta nueva administración para evitar el robo de energía eléctrica? ¿Cuánto se va a invertir en ellas? ¿Y cuáles son las metas e indicadores para que los aquí presentes, todos los mexicanos, podamos evaluar los resultados en el 2020? Insisto esto para el beneficio de los mexicanos y su derecho a la energía eléctrica y confiando, señor Bartlett, que cumplirá la misión de rescatar esta compañía para nuestro país. Muchas gracias por sus respuestas.